Las que quieres volver a ver Y vale la sexta Golpeado Eduardo Díaz Varguita Arriba con Caraballo Con suerte la gana Millán La cambia para Duarte La va a clavar Con problemas la intercepta bien La tiene Ángel Lo bloqueo arriba ¿A dónde va? Ernesto, gana el central ¡Que venga! El lanzó Caraballo ¡Ernesto Hernández! ¡La clavada! La clavada